Mi nombre es Edison Arturo Barroso Villa, nuestro México del futuro. Mi idea positiva es cambiar el rumbo de nuestro planeta, hacer más campañas para nuestro medio ambiente, cuidar nuestro único hogar que es este planeta y acabar con tanta contaminación, salvar nuestra capa de ozono y todo eso. Gracias por ver el video.